Muy buenas a todos, hoy es un día especial para la comunidad porque regresó Bleach semanalmente con su segundo corte. Estamos muy emocionados porque fue algo espectacular con muchas cosas que comentar. Ya subimos algunas imágenes a nuestro Twitter, pero si quieren estar al tanto de todo lo que irá saliendo o alguna información importante o la traducción de las novelas, les recomendamos a una página aliada del canal llamada Burr de Bleach. El equipo de moderadores comandados por el tío Burr lo recibirá para prepararlos para esta guerra. Sin nada más que decir, empecemos. El opening es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. A algunos no les puede agradar, personalmente nos gusta más el primero, pero el detalle de ver a todos los personajes en situaciones habituales le da un aire diferente. Pero en realidad el episodio comienza con una escena nueva donde nos muestran el nacimiento del rey Quincy y la silueta de la madre. Aunque suene estúpido, muchos creían que el rey fue creado y no engendrado, pero lo nuevo es la silueta de la madre y luego el 3D que implementaron. Es toda una secuencia digna de una película animada. Es brutal, aunque en sí es una escena adelantada sin diálogo de lo que se cuentan dos volúmenes más adelante. Luego viene la escena del entrenamiento de Ichigo con el capitán. Es nueva, incluso los diálogos. Hay que destacar que se indaga un poco más en lo que hace la división cero y se nota lo desacuerdo que está Ichigo con algunas cosas de ellos. Esto no está en el manga. Pasamos con los Quincy en el Wonder Rage. La escena está extendida para mostrarnos la inmensidad del lugar y algo es diferente. En el manga, cuando el rey se suba al escenario, está solo. Incluso Yugam está abajo. Sin embargo, aquí ya se nos adelantan que los únicos que pueden estar con él en aquel escenario es su guardia de élite. Y ya que nos muestran quiénes son. Son cambios pequeños pero importantes, porque en el manga es diferente. Los planos de toda esta secuencia son nuevos. El 3D está muy presente por lo que notamos. Y en el manga toda la secuencia es reducida. Y casi no vemos nada del palacio. Y sí, está la escena de salsa de Bambieta. Aunque le cambian el color al soldado caído, la iluminación es diferente. Sin embargo, después de eso llegan los demás Quincy y pasan a la escena nueva. En el manga es diferente porque hay más diálogos y más escenas de Bambieta y Yugram llegando a su habitación. Es una escena que le da un poco más de personalidad al personaje de Yugram. Es una verdadera lástima que lo quitaran, pero en realidad no aportaba mucho, solo él llegando a su habitación y la sirviente recalcando lo sucedido con Uryu. Finalmente, llegamos a la escena nueva de todos reunidos para discutir la decisión de su majestad. Las voces de todos al fin las podemos escuchar y el trabajo de los seiyus es de aplaudir. Esta primera escena de las Bambis y el resto de Quincy como VG9 no están en el manga. Solo pasan a Buzz corriendo por todo el Wonder Rage atropellando y destruyendo todo encontrándose con Yugram. Sin embargo, eso sí está en el manga. Cuando Buzz lo reta a pelear y Askingna Glevar lo detiene. Sí están en el manga con excepción del Steam Writer Pepe Cadabra. Llegamos a la escena nueva de Uryu Ishida. En realidad no es nueva, solo es un fragmento del diálogo. En el manga Uryu le pregunta por qué sobrevivió y el rey le responde. Lo que es nuevo es el diálogo de Uryu mencionando el diario de su abuelo y la razón por la que sobrevivió. Eso no está en el manga y tampoco la escena donde Uryu entra en las tumbas de cientos de Quincy de sangre mestiz. Luego de completar el ritual de su majestad pasamos a la siguiente escena, en Hueco Mundo. Esto en el manga solamente está muy reducido y casi no hay diálogos. A diferencia del anime nos muestran un poco más de todo lo que está haciendo Urahara y al fondo vemos que está Orihime con Chak y alguien más. Para los que conocen esa silueta sabemos quién es y bueno, qué bueno es tenerlo de vuelta. Aunque en el manga hay un panel que nos muestran no solo a una figura Rankard, sino a tres figuras, lo cual es bastante curioso. Al fin llegamos a la escena del entrenamiento espiritual de Ichigo, donde toda la secuencia es extendida de una hoja del manga, lo cual se agradece bastante. Y no solo eso, dan hincapié en el lugar donde entra Ichigo, solo puede ser permitido por el rey, una dimensión pequeña o algo similar, un plano astral quizás. Veremos cómo avanza este entrenamiento, pero la verdad todo se vio hermoso. Ahora otra cosa nueva, es Kyuraku y su teniente Nanao hablando de Ichigo e Ichibei. Este diálogo y la escena no está en el manga. Es de poca importancia la verdad, pero agrega más a la idea de qué piensan los capitanes de la división cero, demostrando lo precavido que es el actual comandante. Bien, llegamos a algo que llamó nuestra atención y es que agregaron el panorama de los Vaisars, su lado de la historia y cómo ellos tienen un papel fundamental en la seguridad del mundo, ya que se mencionan las fisuras entre mundos, algo que en el primer corte no apareció. Aquí llegamos al entrenamiento de Rukia y Renji donde la comedia es omitida luego de revelar que Byakuya se recuperó, sin embargo él mismo admite que es muy débil en su estado actual. Aquí sucede una escena en el manga donde nos muestran un poco de comedia con la capitana Senjumaru. Quizá la veamos más adelante o quizá no, veremos qué sucede. Ahora vamos con una escena que marca al personaje de Kyuraku, donde viaja al mundo humano solo para avisarle a los amigos de Ichigo lo que podría sucederle. En el manga esto sucede en una calle y aquí es en un escenario diferente pero se ve todo tan bueno. Omitieron dos diálogos de comedia innecesaria, donde Keigo lo reconoce y piensa que se trata de una broma, y cuando el otro lo reconoce Kyuraku dice que hubiera preferido que fuera mujer, demostrando su lado mujeriego. En el anime le da un poco más de seriedad a pesar de que al final cambia. Estos pequeños diálogos que omiten demuestran más que el capitán maduró y aceptó con seriedad el puesto de comandante. Cuando llegamos con Orihime y Chad en el hueco mundo toda la escena es la misma que en el manga. Solamente los vistazos al arrancar misterioso y Neliel son nuevos. Nada más porque aquí pasamos a quizá la mejor escena de todo el capítulo. La invasión al Gotei 13. Es brutal. Con el reloj de fondo y el 3D que recorre todo el lugar quedó impresionante. El cielo rojo y el palacio del rey Quincy, todo es increíble. La escena nueva de los Quincy observando todo y el Wonder Rage. Sin embargo, el resto ocurre exactamente como está en dicho capítulo. Algunos planos nuevos y como el rey recita el cántico del rey sellado. Toda esta secuencia fue brutal y como dijimos el primer capítulo termina con todo lo alto con esta secuencia de la llegada del ejército Quincy. Algo que destacar del ending que nos revela algo muy importante son los Quincy's. Todo el tiempo estaban escondidos en las sombras. No podemos suponer que observaban todo pero quizás sí, es solo suponer. Pero el detalle aterrador que nos muestran las imágenes es que estaban escondidos en las sombras como lo recalcaba el manga. Es un ending que la verdad impresiona bastante cuando lo vimos. Cuando inician con el bebé, el 3D se nota bastante en esa escena. Me costó un poco ver el 3D al inicio sinceramente porque yo estaba más concentrada en qué era lo que estaba viendo. De un circulito así se formara un cerebro y se fuera creando así de a poco fue bastante impactante y fue algo que no pensé que iba a estar sinceramente. Me gustó demasiado y el hecho de que te mostraran así brevemente como el aura de una madre me hizo pensar porque en el manga no te muestran nunca si existió o no una madre. Solo te muestran así el bebé y por eso muchos pensaban que bueno que fue creado por... Claro, porque en realidad es como un dios básicamente. Pero igual de todas maneras no nos explican nada. Solamente nos ponen una silueta, cosa que no sabemos si en serio tuvo una madre o simplemente fue creado y ya. Y otra cosa que también me gustó fueron las escenas donde mencionan brevemente al Rey y Espíritu. Porque es como que en el manga solamente te muestran que es una cosa que está ahí, te dan a entender que está vivo pero nunca indagan mucho en ese tema. Sin embargo acá te muestran que el Ichibei le dice no se puede entrar a este lugar sin permiso del rey. Y ahí empieza como a entrar en esa dimensión que está brutal todo de vuelta al 3D. En fin, hablando del opening, yo diría que sí me sacó bastante de onda. Me cortó toda la emoción que fue con la presentación del capítulo o la entrada del capítulo. Me quedé como... vale. Pero me gustó, o sea, fue raro. Sí, o sea, es lo que... Siento que no queda con la guerra pero está bien. No queda mucho porque está Uriu con un violín y en la otra una guitarra como... No, no, no. La parte que a mí me dejó en shock fue Yuhaban en el helicóptero. ¿El helicóptero? Fue flipando a este boludo. Parecía... Esa era misión imposible, no sé qué era. Parecía como los jefes de los juegos de Sega, ¿viste? Sí. Cuando aparece el jefe final con el helicóptero así. Pero aunque también me gustó la batalla de gallos de Ichibei con gancho. O sea, ese para mí se lleva todo el crédito. ¿En serio? Ichibei como... Madre. Bueno, a mí la verdad sí, lo que más me sacó de onda fue Yuhabaka ahí en el helicóptero. ¿El helicóptero? Sí, sí, eso es todo espectacular. Era como Bebapu, te ves hermoso con ese traje, súper. Pero lo que sí me gustó a mí, por ejemplo, mi escena favorita es el final. Cuando aparece el 3D. El 3D de toda la invasión. Esa parte a mí me encantó cuando navega todo con el 3D por el GOTEY3 y se va convirtiendo en el Wonder Rage. Y aparecen todos cagados ahí porque no saben qué está pasando. Y noté que le agregaron como una especie de rayos o algo así a toda la cúpula del GOTEY3. Quizás lo que te quieren dar a entender es que están siendo, por así decirlo, atacadas las brujas. Acuérdate que cuando la brujas era atacadas, por así decirlo, reaccionaban. Ah, sí, sí, sí. Puede ser que sea como el campo magnético siendo atacado por la absorción. No sé cómo decirlo. La absorbización. La oscuridad. Así lo vamos a decir. No, pero la verdad esa parte a mí me puede gustar. Pero todas las escenas nuevas fueron pocas. Omitieron bastante escenas de diálogos. Quitaron muchas, sí. Sí, pero son diálogos, la verdad, innecesarios. Por ejemplo, el bicho negro ese que aparece en Hueco Mundo que está en el manga. Acá no está. Y la verdad no aporta nada en realidad el bichito ese. Es como que quitaron bastantes escenas pero agregaron pequeños diálogos y cositas pequeñas. Como el de Urio. Claro. El diario de mi abuelo. Ese diálogo no está en el manga. Ahora me da curiosidad saber qué coño dice en ese diario. ¿Qué dice en ese diario? Sí, yo creo que nunca lo dice. Pero bueno. Aunque fue como que sentaron las bases para decirte. Mira, todo esto es el nivel de producción que vamos a introducir. Por ejemplo, la conferencia del Rey Quincy. Esa parte a mí me encantó. Toda la puesta de escena. Así como las diferencias con el manga le agregan como esa chispa. Sí, pero de manera pequeña le dieron un poco más de importancia en realidad a todos los que son los steam writers. Porque en el manga es como que bueno, listo, chao. Vamos a toda la guerra. Sí, se pelean cada rato. O sea, cada rato están queriendo agarrar las trompadas a los steam writers. Sí, acá están todos como educados. Sí, acá es como caballero. Y ahí se me aparece en el opening. De hecho, está tomando café con Ruki. Sí. Pero bueno, en fin. Está a través del pecho. Pero eso pasa a menudo. Pasó con Toshiro. Si Toshiro lo hizo con Gin Amorillo, puedo hacerlo igual con vos y tomar un café. Es algo casual. Sí, sí, sí. De chill. Pero en sí, el capítulo estuvo brutal para lo que va a empezar y para lo que va a preparar todo. Para el segundo capítulo que ahí empieza la salsa de verdad. A mí sí me sorprendió el primer capítulo porque yo de verdad no esperaba tanto, sinceramente. Yo esperaba una presentación breve. El inicio del capítulo fue la mejor parte. Esas pequeñas historias que te dan del pasado del reto. Claro, y cuando pasan la pausa y están, por así decirlo, las imágenes en japonés. Si traducen van a ver lo que dice y es bastante interesante. Pero sí. Si quieren la traducción exacta pueden ir a la página Bull de Bleach que está aliada ahora con el canal de Voces del Manga. Ahí seguramente van a encontrar las traducciones exactas de todo lo que dijo ayer. Así que le damos esa información a ustedes. El datito para que vayan por ahí. Investiguen un poco. Pero toda la emoción para el siguiente capítulo del segundo corte. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayan disfrutado. Un saludo a las voces arcanas que nos acompañan y continúan apoyándonos mes a mes. Tenemos una cuenta de Twitter, una página de Facebook y un servidor de Discord. Los enlaces estarán en la descripción. Así que. Si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta que te pareció y compártelo que eso nos ayuda mucho. Y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.